Tengo un sueño inmortal cuando me acuesto Me basta pa' no saltar desde el sexto Sobre dosis de agallas y ya no sufro muerto Aunque ya no hagas la autopsia a mi cuerpo Fue ciencia ficción a Marte y corazón Mis viajes no son Skywalker Aunque busque otro planeta viendo estrellas Aún mejor que al que fuimos en tardes menos negras Me alegran los dramas que evitaremos Pasando del cielo falso por el ocaso de infiernos El cambio va a venir, cantó Sankuk Y el FBI disparó a su gran luz Utilizo la soledad pa' encontrarte Redundante en el arte de morir con el arte En el valor de seguir adelante descubro una tregua Aunque no veas las señales de humo de este incendio Quisiera menos llamas Si tu saliva no las apaga la belleza del fuego me ama Tantas cosas cambian y el fondo sigue igual Vuelvo a empezar por ver un cambio de verdad Antes del final es difícil que lo vea Pero bailaré en tu mirada cuando gane esta idea Me inmolé pa' romper el bucle decadente Desespera la falta de empatía de la gente Pero no dejaría de entenderte Te manipularon, la niebla no se va Pero lo veo todo claro Es normal ahogarte en la marea de mierda Pero saca la cabeza y lo que vale observa Aférrate a ello y no lo sueltes nunca Clavo ardiendo sujeta al paisaje que buscas No pediré disculpas por no encajar aquí Ciérrame puertas, mi orgullo cuenta las que abrí Según día el bucle estallará pa' siempre Y en la explosión mi sonrisa vendrá a verte Y si el bucle no termina Yo si pondré fin a tu herida Siempre es la misma mierda Donde el perfume pa' no olerla Sé que el bucle tiene un fin Que aún exhausto voy a perseguir Volverá a tener un cielo paralelo Olvidaré tus ojos para verlo Sé que el bucle tiene un fin Cano exhausto voy a perseguir Volverá a tener un cielo paralelo Olvidaré tus ojos para verlo Olvidaré tus ojos para verlo Olvidaré tus ojos para verlo Tengo un grito y razones eternas Lo que necesito pa' no cortarme las venas No me frenas con consejos de corderos Porque si queremos somos lobos fieros Hoy será la misma guerra que ayer La ganaré porque ya aprendo a perder De tantos años queda tan poco Pero por ello iría al fin de este mundo loco Rompo el billete hacia tu nube Los pies en el suelo más alto me suben Confundí con caricias tijeras en mis alas Hoy corta mi aliento pero sin ahogo of sala Basta de torturarme por lo que no lo merece Cuando uno tiene hambre se come hasta sus heces El fugaz paso del tiempo atormenta También dará muerta el dolor de no verte cerca Exhausto tras no buscar el fácil aplauso Calentado en el escalofrío que te causo No puedo detener el bucle Pero si evitar el cao en los golpes que me curten Y si el bucle no termina Yo si pondré fin a tu herida Siempre es la misma mierda Donde el perfume pa' no olerla Sé que el bucle tiene un fin Que aún exhausto voy a perseguir Volveré a tener un cielo paralelo Olvidaré tus ojos para verlo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.